Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Richard Pérez. Yo les voy a enseñar a colocar una imagen dentro de otra imagen con una apariencia realista, de una manera fácil, rápida y sencilla con Photoshop, utilizando la herramienta Parch. Esta es la imagen ya trabajada, por ejemplo, quedó así. La imagen inicial es este fondo, la mascota que le hemos agregado es esta. Y este sería el resultado final. Dicho esto, empecemos el tutorial. Lo primero que haremos es abrir la imagen, yo la tengo aquí, y le damos a Abris. Le damos a OK, agregamos un poco la imagen, de esa manera. Y lo siguiente que haremos es colocar la mascota. Podemos ir a Archivo, colocar elemento incrustado o enlazado, o si no, jalarlo directamente a Photoshop, de esta manera. Una vez que hayamos hecho esto, lo citamos la mascota en la parte de abajo, o donde ustedes deseen, este, colocar. Le damos un Enter, para validar. Lo siguiente que haré es seleccionar solo la mascota, la parte que necesito. Lo podemos hacer con la herramienta, este, Marco Rectangular. Y seleccionamos la mascota. De esta manera. Lo siguiente que haremos es apretar la tecla Control más C, y Control más B. Así como si fuera un editor de texto, ¿no? Copiar y pegar. Este, le damos un clic en la segunda capa, le desactivamos, y a esta capita la vamos a poner el nombre Mascota. Una vez que tengamos esta capa, lo que tenemos que hacer aquí es igualar los fondos. La mascota tiene un fondo verde claro, o oscuro, podría decirse. Y el fondo del paisaje es un poco verde claro. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de, este, tratar de igualar los, los fondos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es situarnos en la capa mascota, irnos a la parte de arriba, lo que es imagen, ajustes, tono de saturación. En esta parte de aquí, vamos a seleccionar en la parte donde dice todos, los verdes, ¿por qué nosotros deseamos, este, trabajar con los verdes? Vamos a la opción que dice tono. Y la dejamos ahí. Vamos a la opción que dice saturación. Y ahí está bien. Bueno, la idea es que se, a los dos fondos, se asemejen. Entonces, eso ya va a depender de la imagen con la que ustedes estén trabajando. Los valores que he colocado acá son opcionales. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, le damos a OK. Una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente que haremos, es combinar las dos capas, la del fondo con la de mascota. Esta segunda capa la podemos eliminar, ya no nos, ya no nos sirve. Por seguridad, voy a duplicar solo la capa fondo, apretando la tecla control más J, o si no, clic derecho, duplicar. Cualquiera de las dos opciones son varias. Lo siguiente que haré es, unir la capa mascota con la capa fondo copia. Seleccionamos las dos capas, apretando la tecla shift, y apretando control más C, vamos a combinar las dos capas. Una vez que tengamos la capa combinada, lo siguiente que haremos, es seleccionar la herramienta parche. Tal vez a ustedes les va a aparecer de esa manera, herramienta pincel corrector puntual. Lo único que tienen que hacer es, darle un clic, y seleccionar la herramienta parche. Lo siguiente que haremos ahora, es seleccionar la mascota. Haciendo un clic sobre la imagen, sin soltar, bordeamos la parte de la mascota, de esta manera. Si no hacen una selección perfecta, no se preocupen, que al final, vamos a perfeccionar los bordes. Y bueno, ya la he seleccionado. Y lo siguiente que haremos, es arrastrar la imagen, a la parte derecha, o a donde ustedes desean ponerla. Yo la voy a mover a este lado. De esta manera. Y como vieron, automáticamente la imagen, se ha incorporado a la otra imagen. Haciendo que la imagen sea real, ¿no? Como si fuera este en el fondo. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente que haremos, apretar la tecla, control más C, y control más B. Y con esto, ya vamos a tener una copia, de la mascota. La segunda capa de mascotas, ya no nos sirve, la desvisualizamos, o la eliminamos. Y ahora sí, seleccionando la herramienta de selección, podemos mover nuestra mascota, hacia nuestro antojo. Pero yo creo que ahí está bien. Lo siguiente que haremos, es perfeccionar los bordes. Y lo que haremos, es crear una máscara de recorte, parte de abajo. Y este, deteniendo el color negro de frontal, seleccionamos la herramienta pincel, que se encuentra aquí. Entonces, lo que haremos, es pasar sobre los bordes de la mascota. De esta manera. A ver. Por las partes que creen que no, no hayan sido, por las partes que creen que, no están bien seleccionadas. Si se equivocan, por ejemplo, por decir, si se pasan de esta manera, lo único que tienen que hacer, es cambiar el color frontal, por el blanco, y lo van a corregir de esta manera. Y para seguir, perfeccionando los bordes, cambian el color, a negro, de esta manera. Y bueno amigos, ese sería el tutorial, espero que les haya gustado, como vieron, los pasos son fáciles, sencillos y rápidos. Si te gustó el video, regálame un like, y si todavía no estás suscrito al canal, que esperas, suscríbete, para que puedas ver más videos como este. Mi nombre es Richard Pérez, y me despido hasta otro video. Hasta la próxima. Gracias, Matt.